¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó el recreo! ¡Es hora de visitar la zona de guerra! ¡Así va! ¡Van el Royal! Coloca un punto de despliegue para tu equipo. El gas se aproxima a vuestra posición. ¡Que sale este sitio! Recibido. Voy de camino. ¡Suscríbete! 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 Yo conduciré. Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. Me subo de pasajero. Yo también voy. Yo también voy. Voy. Estáis perdiendo terreno. Me subo de pasajero. Me subo. Me subo de pasajero. 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 Me subo. Me subo de pasajero. 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 Me subo. Me subo de pasajero. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. ¡Veo movimiento! ¡Veo! 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 Vale. ¡Echame una mano! Se ha tirado el del helicóptero. ¡Estamos hiper rodeados! ¡El gas se acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡Voy a moverme! ¡El gas se está acercando! ¡Todos a la zona segura! ¡Llegad a la zona segura! ¡Llegad a la zona segura! ¡Derrótalos o toma el objetivo! ¡Has dado una paliza! ¡Te enviamos de vuelta a la base! ¡Tu equipo puede traerte de vuelta si tienen pasta! ¡Hasta la zona segura! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!